Música Salimos 100 metros de hecho de nuevo, por fuera cortando, abriste y corta la silla, ¿no? Ok Aquí es una larga, ¿eh? Bueno, ¿qué? Bueno, se ve los planos de aquí Vamos, van a ver Vamos, vamos ¡Vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos. y 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